Y lo hicimos, y lo hicimos, no, no, lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y los niños crecimos Controlando toda la street, fuck chapele, fuck police, los azules detrás de mi y yo acelerando el sprint La mamá rezando por mi, dando pa' lo que yo crecí, en la calle que yo aprendí Vida loca, vida sin fin, y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y los niños crecimos Vida loca, vida loca, en la yeca somos moda, habla mucho no me mola, y la calle te provoca Y la calle no perdona, y la calle peligrosa, los chavales con la tola, controlando la zona La calle tiene consecuencias, y las consecuencias se pagan, aquí se paga el contrato, y el que mira queda callao En comisaría fichao, y de noche en cada fuchao, ready para solucionar el problema que me causo La gente mira y no me cree, ya no saben ni que hacer, muchos hablan sin saber dinero que quiero hacer La gente mira y no me cree, ya no saben ni que hacer, muchos hablan sin saber dinero que quiero hacer Y lo hicimos, y los niños crecimos Desde Zaragoza hasta Londres, habla mucho y luego te escondes, y a la cara eres poco hombre Y todo lo mío, dándolo toque, todo lo mío, dándolo toque, cuidadito no te equivoques Y no nos confunda más brother, deja ya la tontería, contrabando noche y día, sentadito en comisari Y pensando todos los días que yo hacía, pensando sentado en el que era noche y día Y hablan demasiado bro, y yo ya no les creo, luego vienen y te dicen que tú eres el malo Y lo hicimos, y los niños crecimos Y lo hicimos, y los niños crecimos